¿Me puedes subir tantito al bajo, amigos, por favor ya para comenzar? ¿Qué tal gente? Buenas noches, nosotros somos Black Montage, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué tal se la pasaron? Vamos a esperar que todos comencemos, todos estamos listos con un poco de problemas técnicos, pero bueno, ya estamos listos, venga, vamos a empezar. Black Montage Ha pasado el tiempo ya, desde que te diste de aquí, a ti te dijeron que yo no era para ti, son seis meses de mi amor, meses de mi felicidad. Aunque se lo volverás, yo aún espero por ti. Solo tú y yo, solo tú y yo, todo, todo se termina, todo se termina, todo se sutilina. Ya no estás aquí, todo se termina, todo se sutilina. Y yo, todo se termina, todo se termina, todo se termina. Black Montage Ha pasado el tiempo ya, desde que te diste de aquí, aunque se lo volverás, yo aún espero por ti, son seis meses de mi amor, meses de mi felicidad. Black Montage Y yo, todo se termina, todo se termina. Todo se termina, todo se termina, todo se termina, todo se termina, ya no estás aquí. Black Montage Y yo, todo se termina, todo se termina, todo se termina. Todo se termina, todo se termina, ya no estás aquí. Y yo, todo se termina, todo se termina, todo se termina, ya no estás aquí. Gracias.